Si veo que viene, lo único que tengo que hacer es quitar la alfombra, vale, viene un tío, no me da tiempo ¡Buf, buf, buf! Cuidado, ojo, no me da tiempo, eh ¡No me rompas el sofá de casa! Que me ha costado la vida hacerlo, hombre, ya ¡Buah! ¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! Muy buenas a todos, vaquitas, y bienvenidos a un nuevo vídeo troll para el canal Hoy vamos a hacer una parte decorativa que es el sofá Es que nos gusta el sofá Para descansar y luego salir a través de él y matar al jugador Darle manitas arriba al vídeo, ya viene un tío ¿Qué dices? Espera, espera, mira, te va a gustar esto Te va a gustar, te va a gustar Te va a gustar Ostras, tío, tiene que venir un tío ya ¡Para abajo! ¡Hala! Bueno, darle manitas arriba al vídeo, suscribiros al canal Y vamos a hacer un sofá, como te lo digo Para escondernos debajo de él ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora lo vais viendo, es fácil, eh Es una forma decorativa de vídeos muy buenos Veréis, voy a subir primero porque quiero coger alfombra Que es verde, es fea, pero es lo que hay Me gustaría que fuera blanca, pero si es verde, pues verde No voy a llorar, ¿vale? A ver Vamos a coger dos Y otros dos Para hacer alfombras Y terminar el sofá Terminado ¡Hala! ¡Listo! Viene uno por ahí Me cago en... Vale Voy a esperar a ver qué hace Porque si veo que cruza lo voy a tirar con los huevos Lo que no puedo hacer es... ¡Eh! ¡Eh! No puedo perder el tiempo, eh Venga Ahí, ahí Dale Eso Muy bien ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué lento que es! Ahora cuando suba lo tiro, ¿vale? Tranquilos ¿Qué hace? Madre mía El tiempo que pierdo yo aquí voy a tirarme Voy a meterme por esta parte Ahora voy a shiftear Nos ponemos... Cuidado ¡Dios! ¡Qué lento que es! Voy a esperar ¡Madre mía! El tiempo que me hace perder Me voy ¡Hala! Se acabaron las tonterías Media hora aquí esperando a un loco ¡Pa! ¡Pa! ¡Uh! Me tendría que haber dado un huevazo Bueno, pues con esto Ya podríamos hacer el sofá, ¿vale? Lo vamos a hacer... Eh... Con madera Sí No voy a usar otro material Solamente la madera Vamos a volver a la isla Y a ver si lo podemos poner ¡Hop! Cuidado Este se va ¿Dónde va? No quiere atacarnos Oye, pues había hecho esto, eh Me había dado miedo Tengo huevos Literalmente también A ver Quitamos esto Lo vamos a poner aquí Lo que pasa es que esto no cabe aquí Voy a tener que hacerme un pico Es que no cabe Es... ¡Enana la isla! Es lo que tienen las islas de Skyward Que son muy pequeñas Vale Vamos a ver Sobre la marcha Si viene, pues nada Le doy lo suyo y... Y tan ricamente Aquí voy a poner el sofá Tiene que ser de estos de uno Pero bueno, no pasa nada Sería Listo Hacemos unas escaleras Por aquí Las podría hacer de ladrillos Pero va a quedar raro Prefiero usar la madera Oye, llámame loco Vale Y ponemos Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Y me queda uno ¡Vamos! El sofá de casa Para ver la tele Vale Y... Otro por aquí Y aquí es donde yo voy a poner la trampa O sea Este va a ser el escondite Ahora lo vais a ver Porque es un poco extraño Tenemos que poner un cartel Esto es importantísimo El cartel lo que vas a hacer es sujetar Eh... La... La lana Entonces Si tú sujetas la lana Se queda algo así Un sofá Y aquí es donde voy a poner la trampa ¿Qué te parece? ¡Qué bonito, tíos! Precioso todo Vale, vamos a ver Si cae por aquí Debería de poner Esto así ¡Perfecto! Voy a quitar el suelo Y... Listo ¿Vale? Voy a subir por aquí Ya está No hay más Si veo que viene Lo único que tengo que hacer es quitar la alfombra Vale, viene un tío No me da tiempo ¡Puf, puf, puf! Cuidado Ojo No me da tiempo, eh ¡No me rompas el sofá! ¡De casa! Que me ha costado la vida hacerlo Hombre, ya ¡Buah! Vamos a otra No pasa absolutamente nada Me quedo en el tejado Por favor ¡No! ¡Perfecto! Vale, vamos a coger aquí Para hacer el sofá Esta vez de color azul ¡Hop! Eh Vale Con esto será suficiente Siempre me gusta coger más Porque luego Si veo que por cualquier cosa Necesito más Y tengo que subir Pues duele Pero bueno No pasa absolutamente nada Porque me ha tocado algo de diamante Esto mala señal, eh No será opeches No Bueno, pues nada Vamos a volver a hacer lo mismo De hecho Voy a crear ya Rápidamente Unas escaleras Viene un tío ya Joder, macho ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Ojo! Me voy a cambiar de isla Quiero ir a esta Quiero ser feliz Feliz en los cuatro Cuidado ¡Eh! Van a venir ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Habéis hecho team? Cuidado Nada, han hecho team Está claro Mira Voy a esperar A ver Y si no, ese Pone un bloque y se va Como si el otro estuviera mirándole O algo así Está claro que es un team Esto es peligroso Porque ahora Tengo que pelear contra dos Aquí tengo que matar a este tío Que está abajo, fijo Vamos a ver ¡Hop! ¡Hop! Mira, este lo dejamos Sal de aquí Sal de aquí ¿No hay nadie? ¿Serio? ¡Oh! ¡Mira! Vale Voy a quedarme Aquí, allá hay otro team No Vale Bueno, pues nada Vamos a poner el sofá ya Porque es que si no No me da tiempo Que cuanto antes esté Pues antes puedo trolear La cosa es salir De la... Del sofá Del asiento Y golpear al jugador Y tirarlo Es difícil Pero bueno Puede pasar Entonces vamos a quitar todo esto Vamos, 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 vamos ¡Vamos, Vipoy! ¡Ay, Vipoy! Y ahora ponemos Sería... A ver, vale 1, 2, 3, 4, 5 Aquí va El troleo Y vamos a poner la pared de detrás Para que no vean nada Que sería Esto ¿Vale? Bien Ahora vamos a quitar Todo el suelo Y voy a poner el cartel Para que esté todo listo Cuando venga el jugador Hacemos por aquí Los cartelitos Ahí está Lo ponemos aquí Y aquí Ponemos Uno de altura Creo que esta es la... Es perfecto Vale Y ahora tenemos que quitar aquí Todo esto Para poder meterle Un empujón al jugador O sea, cuando venga Que vendrá pronto Cuidado con ese Cuando venga Solo tenemos que quitar aquí esto Y ya está Lo tenemos Mi sofá está preparado ¿Vale? Listo Pues nada, ya está ¡No hay más! No hay más Funcionará ¿Veis? Voy a quitar ¿Sabes lo que hago? Yo quito aquí cosas Y hago como que... Como que... Como que he ido por esta parte O lo que sea Hago así Porque ahora el jugador Por cualquier cosa Si lo ve Va a querer entrar ¿Viene alguien? Viene por allí Uy, 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 uy Esto está muy bien Si hubiera hecho Unos... Eh... Unas losas Pues estaría... ¿Viene alguien? Yo me meto ya, eh Ojo ¡No! ¡No! Vale ¡Shh! ¿Hay alguien? ¿Dónde? Está por la... Por fuera Madre mía No veo el tag Si abro del sofá ¡Shh! Es... Pues para... Jugármela Va por ahí, eh Vivo y guíate por el sonido del... Del sonido Uy, 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 vale, 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 va a entrar Va a entrar, voy a esperar a que se asume, eh Cuidado ¡Madre mía! Voy a hacer como que pongo cosas ¿Vale? Tiene que escuchar Lo tiene que escuchar ¡Se ha ido! ¿Qué hace? Se ha ido arriba ¿Para qué? Quito esto ¿Qué hace este tío? No lo entiendo De verdad Son cosas que no entenderé He estado a punto Porque si llegara a entrar Lo hubiera tirado Pero bueno, está arriba Vámonos Ha venido por este lado Vale, a ver Sigue arriba, eh Mira lo que ha hecho aquí Vale ¿Se tirará? No Vámonos Vale, ahora nunca ¡Oh! ¡Hala! Que tenga usted un buen día ¡Qué pesado, eh! No sé qué ha hecho Ha hecho algo muy raro Si se cree que me vea O sea ¿De verdad cree que Que estoy abajo aún? La gente es que no le da la cabeza, eh No le da la cabeza Mira, por ahí hay otro ¡Hala! ¡Hasta luego! Voy a quedarme por aquí Más que nada Porque va a bajar ¿Sabes? Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Que vienen dos! Vámonos ¡Es un team! ¡Madre mía! ¡Es que es un team! ¿Pero esto qué es? ¿Pero de dónde ha salido el otro? Ojo que viene, eh Ojo, ojo Tapo Ahora sí Vale Vale ¡Se ha caído uno! ¡No! No, 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 no me ha visto ¡Se ha caído uno solo! Voy a poner bloques Está aquí, está aquí Tranquilos O se ha ido Mira, por si acaso Voy a tapar la puerta Bien Bien Quitamos esto Debe de estar por aquí, eh ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Uy! Vale ¡Ponemos! Viene otro ¡Shh! 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 ¡Madre mía! ¡Que viene! ¡Ojo! Ya verás ¿Abrirá? Solo quedan dos Vale Voy a poner bloques Vale, vale, vale ¡Ojo! ¡Shh! ¡Asómate! ¡Asómate a la ventana! ¡Y mueres con el sofá troll! ¡Madre mía! ¡Que troleo! Vamos a irnos De aquí Solo nos queda uno Creo que está en el centro del mapa el otro jugador ¡Ah, no! ¡Mira! Está por allí ¡Madre mía la que va a liar! ¡Por Dios! ¡Que troleo más rico! ¡Es que el sofá! ¡Mira que bonito! ¡Hombre! Puedes pisarlo, eh Incluso te puedes sentar aquí Para hablar de los troleos próximos en el canal ¡Está perfecto, tío! ¡Está muy troll! Vale, cuidado ¿Qué hace ese tío? ¿Qué hace? ¡Va a campear allí! ¡Está haciéndose una casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay que ir a por él! ¡Hop! ¡Hop! Creo que quiere trolear Quiere hacer algo, eh Pero no Están las escaleras mal puestas No tiene sentido No sé lo que va a hacer, eh Pero bueno Hay que tener cuidado Bebé Me gustaría traerlo al sofá Pero... Ya veremos Ah, está viniendo Ostras, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? Voy a por él No me fío No me fío Creo que es hora de ganar esto Ven aquí Pequeño Que te voy a dar lo tuyo ¡Ha puesto un cartel! Sí, hombre Sí, 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 sí Ven, ven Que te voy a... Te voy a explicar un par de cosas Vale, vale Mira, pequeño ¿Te gusta la casa troll? ¿Seguro? ¿Seguro que te gusta la casa troll? ¡Pah! ¡Uh! ¡Nol! ¡Madre mía! ¡Qué épica pelea! ¿Qué habrá puesto en el cartel? ¿Me da tiempo a ir? ¡Corre! 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 ¡No! ¡He caído solo! Bueno, he ganado la partida, chicos No llego al cartel Pero vamos Dar las manitas arriba al vídeo Si queréis más trampas decorativas Abajo me lo decís Un saludo Y hasta la próxima, gente ¡Votame like!